Bueno, estén atentos porque esto es un privilegio para mí y para todo el público de Desayunos porque me acabo de meter en el ensayo nada más y nada menos que del Cuarteto de Nos. No acredito todavía. ¿Cómo te va, Roberto Musso? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nadia? ¿Todo bien? Saludos para vos y para toda la gente de piso, grandes amigos de carretera y de ruta hace mucho tiempo. Y bueno, que no se piense que esto está preparado especialmente para el programa, aunque ameritaba, porque la gente dice, bueno, están ensayando hasta ahora, mentira. Y es verdad. No, no, caímos y estaban todos. La hora de ensayo, ¿viste? Cuanto más años uno tiene es inversamente proporcional a la hora que empezamos, ¿no? Cuanto más viejo, arrancamos más temprano en la mañana a ensayar, es así. Contame, bueno, ya esto prácticamente los últimos ensayos porque mañana ya tienen el show. El último ensayo, el último ensayo del show de mañana de la arena, que es a las 21 horas el sábado, que eran, bueno, les cuento las últimas entradas solamente de campo porque están agotadas ya toda la parte de la tribuna, pero para la gente que quiera... Los agitadores, que no se duerman. Exactamente, que quieran agitar desde el campo, que dan las últimas entradas, así que los esperamos a todos. Y en realidad, claro, venimos de una gira tan larga que los shows fueron el ensayo del ensayo. Esa es la verdad, ¿viste? Estuvieron un año que la rompieron por un montón de países. Contanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo le respondió el público extranjero. Estuve viendo unas imágenes increíbles de shows en Argentina, en Colombia. Sí, sí, en realidad fue un año muy cargado de show porque teníamos la deuda que saldar con un montón de conciertos que teníamos suspendidos por la pandemia en el 2020, 2021. Entonces, se juntó todo ahora en este año, ¿no? Y arrancamos a principio de año con unos shows que debíamos en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Chile. Volvimos a Montevideo unos días, nos volvimos a ir para Colombia, para México y para Dominicana. Volvimos a Montevideo, nos volvimos a ir para el norte de Argentina y para todo el sur de Argentina. Y el show del Movistar Arena el otro día, que capaz que son las imágenes que están viendo ahora, que fue increíble también. Hablame un poco de qué va Lámina 11. En realidad, bueno, el disco es un disco que estamos presentando, que salió hace unos pocos meses, pero que hay unos adelantos ya desde el año pasado. Un disco yo creo que conectó muchísimo con la gente por la temática. Yo creo que todo el tema de la pandemia también puso mucho más sensible las letras de las canciones con la gente y conectó con mucha gente joven que se identificó mucho con los personajes de las canciones. Y que en realidad, te digo, en toda Latinoamérica vimos cómo esa energía en el show, siempre cuando presentás un montón de canciones nuevas tenés la duda de, bueno, cómo conviven con sus hermanas mayores y todo. Y la verdad que fue una sorpresa increíble cómo están funcionando. Hay clásicos en los shows que nunca pueden faltar. O sea, ¿cuáles son los temas que decís? Ah, este, o sea, no falta porque si no, me matan. Lo que pasa es que también las matemáticas nos dicen, sin hacer encuestas, que claro, hay un montón de gente que viene a ver el cuarteto por primera vez en su vida y quiere escuchar quizás las canciones con las cuales conoció la banda. Entonces, El hijo de Hernández, Lo malo de ser bueno, Ya no sé qué hacer conmigo, La de la Miancho, que son canciones que es difícil sacarlas de la lista, digamos, ¿no? Pero lo bueno que las canciones nuevas, ya te digo, suplen mucho. Es como la lista de Alonso para el Mundial y decís, bueno, tenemos que hacer 20 y pico de canciones, no podemos tocar todas, claro. Bueno, te voy a pasar con mis compañeros en piso. Ya tiene retorno. ¿Cómo andás, Roberto? Hola, Roberto, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, queridos? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Un disco que también tiene un podcast, ¿verdad? Que van contando sobre la historia de las canciones. Sí, fue una idea que tuvimos de, viste, hacer una serie de podcast, uno por cada canción. Nos pareció interesante porque cuando empezamos a mostrar, viste, un poco en el círculo interno, viste, como que les parecían las primeras grabaciones y eso, consultamos, viste, con gente quizás que estaba un poco más relacionada con la letra de la canción. Hicimos una charla específica con cada uno, viste, con gente académica de la Facultad de Filosofía, de, yo qué sé, de la parte de Artes Visuales, una con Fede Álvarez allá desde Hollywood, yo qué sé, y cada episodio es una charla abierta con disparadores de lo que cada canción te va llevando, ¿no? Y cada tema sería como que cada lámina, de esas láminas 11. Bueno, justamente el test de Rorschach, que es el tema ese de las manchas de tinta, que yo creo que cada uno nos tocó hacer, a mí me tocó a veces hacer y quizás reprobar en varias búsquedas de trabajos laborales. Cada canción está identificada con una mancha, con una lámina personalizada, digamos, que tiene que ver con la canción, y de hecho también la tapa del disco es el escudo, ese heráldico del cuarteto que tiene la rata y el carnero hecho en lámina de Rorschach, digamos, ¿no? Y le pusimos la lámina que no está porque la lámina esa, que es el test de Rorschach, son 10 láminas, la lámina 11 justamente es la lámina que no existe o que no está, y es en la que uno puede ver lo que se le ocurre y nadie le va a decir nada. Claro. Pensando en el show del cuarteto, ¿no? Obviamente que está la presentación de Lámina 11 y de los últimos hits, pero ¿están también o tienen que estar los clásicos del comienzo? Hoy más temprano hablábamos también del cambio social, del cambio en ustedes a nivel musical, a nivel de la vida, ¿no? Y cómo enfrentar esas canciones que fueron parte del éxito pero que de repente no tienen nada que ver con el hoy, ¿no? Sí, sí, es una lista muy equilibrada, nosotros le llamamos la ingeniería del set list, ¿viste por complicado también eso? Pero hay, hace mucho hincapié sobre todo en los últimos dos discos porque Jueves también fue un disco que tocamos muy poquito por el tema del coronavirus. Entonces, claro, Jueves y Lámina 11 están muy presentes en varias canciones pero obviamente que está un montón de clásicos del cuarteto, sobre todo de Raro en Adelante, como estas canciones que estamos hablando que eran infantables que no podían faltar de estar. Qué lindo. ¿Y cómo viven cada show? ¿Cómo terminan? ¿Cómo empiezan y cómo terminan cada show? ¿Hay cábalas? Cada uno tiene su cábala personal, no sé, yo soy una gente muy discreta, nunca le pregunto a los demás. Pero la verdad que, claro, en realidad se vive con mucha intensidad porque, ¿qué pasa? En las giras ahora, por ejemplo, por México y por Colombia, son lugares donde tocas, haces el show. Generalmente, después enseguida que terminás, ya empezás el viaje para la siguiente ciudad que a veces es en avión, tenés que hacer el check-in temprano, entonces vivís en una vorágine que no hay tiempo ni para cábala, me parece, la verdad. Qué divino. Bueno, Roberto, te dejamos ahí con Nadia, un gustazo. Acá tenemos una compañera que está en la entrada. Éxitos mañana, dale. A full. Éxitos mañana. Muchas gracias, ahí nos vemos. Dale, gracias a ustedes. Dale, chau, chau. Qué divino, qué divino esa gente. Bueno, antes del cierre, yo voy a hacer una atrevida, pero bueno, ya que estoy acá, yo voy a pedir, después vemos, no sé qué me vas a decir, pero hay alguna chance... Me hubiera dicho que no, pero me estás pidiendo acá en esta cámara. Claro, escuchá, eso así, así me gusta, te voy a poner en el compromiso. Bueno, ¿nos podemos despedir con un pedacito de un tema? ¿Qué dice la gente? A ver qué dice la banda, sí, buena onda. Vamos arriba. Bueno, los dejo con el cuarteto de NOS en vivo, en exclusivo para desayunos, y yo me despido. Damián, yendo a un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man, caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. Saludé, pero me choflí, porque el programa era mi DVD. Así, un spot de que el free, y un jinglo de los Shinsley. Le dije, a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock, cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock, y que se rellena su tien, con corne, pico y chumiel. Y a pesar de que usa Chanel, tomó un coltón con nata de Shell. Ese que urtice usó heavy, era malo pero usaba level, y me tiró desde el alibusín, en el ojo bajo noche. Yendo a la casa de Damián, camino por alguna y más, yendo a la casa de Damián, no sé si que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!